Bueno, porque nuestra compañera lo ha hecho bastante bien, yo voy a ir explicando la integral, como bien sabéis, esto ya es, digamos que sería lo contrario a una derivada. Lo que tenemos que hacer, lo primero, ya hemos visto que la fórmula más importante era la de arriba. Cuando tenemos la X, que está en un exponente, tenemos el en el exponente. ¿Qué va a ser el sábado? No sé. ¿Cuándo va a ser? Sí, me voy de fecha. No, pero el óptimo. Sí, sí, sí. Vamos a terminar su tiempo. Vamos. Así. Hay que llegar aquí. Vende todo eso. Fumamos dry shift. Perdida. 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 Estoy perdida en el amor, o más bien en el tuyo No sé cómo quererte sin que eso haga que yo no me quiera a mí Tampoco sé qué veracidad tiene todo esto Y es que a lo mejor es imaginación lo que me sobra Mientras que a ti te faltan ganas Haces que el pasado parezca un paraíso ¿Por qué? Si tú eres lo que le da sentido al presente En cambio, el futuro me provoca incertidumbre De si acabaremos juntas o el camino continuará sin unirse de nuevo Como si de un mero cruce se tratase He de mirar por mí, no priorizar lo que me coloca continuamente en la reserva Y dejar de idealizar los momentos de hecha así Que terminan opacándose con las bajadas Quererte y quererme Empezar a hacerlo en un orden diferente Quizás entonces cambie algo mejor Quizás entonces me vaya O más bien Logre salir El centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me perdiste el 50 y yo te di 100% Me perdiste un reloj, yo perdiendo mi tiempo Vienen esperando que tu mensaje llegará Me comió otro culo pero pensando en tu cara Porque yoongé que estás pagando con el camino Perdiste el 50 y yo me intentaré Me perdiste un reloj, yo no voy a correr Me perdiste un reloj, yo te di 90% Me perdiste un reloj Lo que te di 90% Me perdiste el 50 y yo te di 100% o